Para que esta y las futuras generaciones disfruten de un mejor estándar de vida, tenemos que cambiar hoy. Por eso, no da lo mismo como construimos. Como el 90% de nuestras vidas lo pasaremos bajo una edificación, en Volcán estamos liderando este cambio. Cuidando el uso de recursos naturales mediante la construcción liviano-seja. Con métodos modernos energéticamente eficientes. Y productos más sostenibles. Porque en Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.